Las prolongadas lluvias han provocado inundaciones en distintos puntos de San Cristóbal, situación que mantiene en vilo a los residentes de esa localidad, ante una amenaza de crecida de los ríos Niwa y Lluvaso. Carlos Valdés tiene los detalles en la siguiente historia. Producto de las imparables lluvias registradas en esta zona, varias familias del sector El Moscú fueron refugiadas en el centro comunal de esa zona, y otras se quedaron en casas de amigos y familiares, según informaron las autoridades. Tenemos más o menos 10 familias, en un total de 40 a 50 personas, entre adultos y pequeños. Son personas que vienen porque se le han inundado la casa, ya hasta la cintura y hasta un poco más hasta arriba. En tanto, que los albergados en el citado lugar pidieron la rápida intervención de las autoridades, a los fines de que el problema del drenaje pluvial en ese sector sea solucionado lo antes posible. Nosotros no queremos ni colchoncito, ni fundita, ni comidita en plato, ni moquitero, ni siquiera agüita, porque nosotros tenemos a nuestros niños, la mayoría no están aquí, pero gusto que ustedes lo ven, que dan gusto de las raquiñas que tienen, pasando trabajo con uno ahí abajo en el agua. Nosotros no queremos nada de eso, nosotros lo que queremos es que ellos nos vengan a ayudar a resolver el problema que tenemos. Uno está cansado de esto ya, porque ya esto hace mucho tiempo que está este problema, uno sufriendo con lo mismo. Otros residentes en ese sector también pidieron al gobierno ir en su auxilio, ya que las enfermedades debido a las aguas estancadas están a la orden del día. Tenemos una inundación desde la calle 10 hasta la calle 2 del barrio Mocú. Tenemos en su totalidad nueve calles totalmente inundadas de agua, por encima de 600 viviendas llenas de agua. Nosotros nos están llevando a quien nos trajo, aquí ya ajogando de toda el agua, viene la presa, anda uno, y no hacen nada, no hacen nada. Las lluvias en esta localidad sureña no paran desde el pasado viernes, por lo que varios sectores y comunidades de esta zona también se han inundado y algunas se encuentran incomunicadas. Carlos Valdés, CDN.